¿Qué tal amigos del Blog de la Lucha Libre? Miren con quién me encuentro en esta tarde, con Supermoñeco. Supermoñeco, muchas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo. No, al contrario, al Blog de la Lucha Libre, un saludo a todos los fans, a todos los fanáticos y a quien damos gracias a Dios todavía. Más de 30 años y sigues siendo el ídolo de Chicos y Grandes Maestro, ¿cómo lo haces sentir eso? Pues no sé si sea ídolo, no sé lo que es eso, pero cuando lucho, subo, vienen aquí, me compran mis artículos, es con mucho cariño. Cuando subo algún cuadrilátero es con mucho cariño, yo creo que eso es lo que hace que viva el personaje. Por supuesto, Maestro, ¿cuál es el recuerdo más importante que tiene del Trio Fantasía? Pues ganamos, todos son etapas, hijo, etapas en la vida como todo. Hay matrimonios que ya no se llevan, hay amigos que ya no se llevan y que se dejan por algo. Hay un ciclo en la vida y se cerró ese ciclo del Trio Fantasía, pero me quedo con los buenos recuerdos. Una carrera muy completa, Maestro. ¿Qué le falta por darle a la lucha libre? Le he dado todo, le he dado mi amor, mi vida, mi pasión, mi cariño. En este ciclo de la lucha libre que viví, fue muy bonito, muchos viajes, muchas vivencias, mar, arena, luchas, olas, desiertos, carreteras, hasta tranvías. Hemos estado viajando en toda la República Mexicana y parte del extranjero. Creo que eso es lo que te llevas en la vida. Cuando ya se vaya uno de este mundo terrenal, te llevas todo lo vivido, lo comido, lo paseado. Y creo que eso es lo que me ha dado, gracias a todos ustedes, los adicionales, lo que me ha dado, porque sigo viviendo el supermuñeco. Y por último, ¿qué mensaje le da a toda su afición, todo su público que lo quiere tanto durante estos tiempos tan difíciles que vivimos? Hay que pedirle mucho a Dios, ya se ha partido mucha gente que uno quiere. Y lo más importante es no perder la fe. Yo creo que esto tiene que volver a su ciclo normal. Y qué les puedo decir, es gratificante para todos mis amigos, para todos los que me siguen, un abrazo. Su amigo de siempre, el supermuñeco. Tengo gorras, tengo máscaras para niños, playeras, muñecos, aquí con mi hermano en Santinario, máscaras originales. Por ejemplo, esta es de lujo. Las máscaras malas, cuando empezaba. Y de colores, mira, como verás, aquí hay varias. Pero todos con mucho cariño, cuando quieran, aquí en cualquier expo, llevo mis productos y estamos para servirnos. ¿Alguna red social donde lo podamos buscar, maestro? En el Face, everpalafox, H-E-V-R-T, everpalafox, así me encuentran. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Al contrario, muchas gracias al blog de la Lucia Divina. Hasta luego.